Yo, cuando me digas, sabes cuánto te amo Y no te animas, me estoy volviendo loco Con tu juego, te gusta provocar Llegar casi al final y alzar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Te espero, por favor, porque me muero Ay, 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 corazón, quiero tus besos Perdón, mi amor, yo me lo ofrezco Ay, 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 corazón, no soy de hierro Estás tocando un juego Estás tocando un juego Mil veces te he pedido Que seas mía Si ahora dices que sí Luego lo olvides Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar casi al final y alzar el vuelo Ay, 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 corazón, no soy de hierro Te quiero, por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus brazos Ay, 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 corazón Me callaré jugar Los quiero un jingle, mi gente Estás tocando Fuego Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas Buenas noches Buenas noches ¡Gracias!